De tres niños de Saltillo, uno de Monclova, todos operados el sábado por el doctor Marc Morales Gernoy, que junto con su equipo hacen posible unas cirugías de esta magnitud. ¿Durante el año cuántos niños han estado en el año? Esa es la primera jornada que hemos hecho en el año. Se pretende que su área al MAS y el Hospital de Niños nos requiere pacientes. Eso es lo importante en este momento. ¿No ha habido más niños que tengan el problema? Yo creo que debe de haber más niños porque el 1% de los nacimientos va a tener una cardiopatía congénita. Entonces hay que estarlos monitoreando. ¿El año pasado cuántos operaron? ¿El año pasado cuántos operaron? El año pasado operamos 14 niños. Por ejemplo, en el programa llevamos 380 menores operados. Entonces el programa lleva 14 años. Con el mismo equipo y todo funcionando armónicamente. ¿Para qué? Va a poder dar este servicio. Entonces ha pasado sexenios porque la causa es muy noble y realmente los doctores donan el trabajo. Tenemos tres niños pendientes a lista de espera. Entonces ya nada más es cuestión de pedir que nos llegue otro menor y que llegue la fecha por parte del doctor Marc Morales y los programamos sin ningún problema. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.